buenos días estamos en un parquecito aquí en la ciudad de aurora allá están mis amigos los patitos estas aves son muy bonitas donde quiera que vamos están ahí vienen sobre el hielo y aquí está frisado ahí también caminando sobre el hielo el agua se congeló y se quedaron ahí estas aves andan aquí en el estado de colorado como que no hubieran en su casa ya se quedaron viendo que aquí estamos parados entonces qué gran cuello el que tiene no es el el monstruo del lago nes son patos está frisados aquí espero que se oiga bien el sonido le compré un micrófono al el teléfono así no salen corriendo porque pegan el vuelo y se va ahí me meto y yo se me hunde el pie que estoy tratando estoy pensando por salir a probar aquí aquí en este pedazo si está bien duro está bien duro está bien duro Frisado, está congelado Unas dos pulgadas Los patos andan pero felices Encima Muy bonito este parque Está cerca de donde vivo Y no lo había visto Así es aquí Hay muchas cosas Y ni cuenta se da uno Miren ahí van los patitos La fauna Miren lo que encontramos Son piezas Como que fuera algodón A ver Sí Son unas plantitas Como De los árboles Estos son Oh no miento Son de los arbustos Estos que están aquí Se fueron Ah no Ahí nomás Oh es de estos Es de estos Que están aquí Estos Sacan una cosita Como que es este Algodón Bueno continuamos Allá está el rillito Que es el que alimenta Esta pequeña laguna Que hay aquí Si les gusta el video Pueden darle Like Si quieren suscribirse También Los esperamos Le pueden dar a la campanita Para próximos videos Recomiendenme Con sus amistades Estamos tratando De hacer lo posible Para tomar nuevos videos Hoy es día Domingo 31 de enero Del 2021 Si Este es el rillito Que alimenta El lago Ya Yo no sé Si en mi tierra Le dicen Sanjón A estos Sé que Parece que le dicen En otros lugares No podría decir De qué Saber de dónde viene No No Así De qué Vamos a ver, ¿no? Está bien cancelado Miren qué bonito está aquí Hay un lugar para Sentarse y comer Miren qué bonito puentecito Aquí están los baños Miren, allá hay dos patos, ¿eh? Estos sí son patos diferentes, ¿eh? Estos son patos diferentes Miren, son como de color Que la cabecita la tienen como verde No sé si los alcanzan a distinguir ahí Miren, es diferente a los otros patos, ¿eh? Cuatro patos Ahí hay otros, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Qué precioso ese pato, ¿eh? Estas son otras clases de aves Estas son otras clases de aves Allá hay una estructura Una estructura grandísima Oh, están ahí, ¿es que es rocas? ¿Rocas? ¿Estás de esa parte? No, no hay una estructura ¿O es que es la caja? Oh, vamos a esa parte Ok 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 A algunas personas sí les gusta salir en los videos Pero otras le dan la vuelta Como dice mi esposa Le paran cara a uno Le ponen una cara, tome A mí no me tomes Esto es bien difícil Tomar con personas Porque a veces son delicadas Miren esta clase de alumbrado Yo no lo había visto Está Está muy, muy bonito Les parece que son especiales La iluminación Bueno Vamos a dejar ya este video por aquí Para tomar en otra área Ya que Que bonito panorama tiene aquí El laguito este Es un Una laguna Está bien Frizado está ahí Tal vez vengo a patinar al rato Y no me quedo trabado ahí Este Era una antigua base o escuela militar En el 96 Vengo a vivir por acá Un perro ahí en todos los patos Allá Con esta imagen Los dejamos para un siguiente video Hasta luego